Esta serenata virtual es para la señora Nidia, viuda de Villamayor, de Ciudad del Este, de parte de sus hijos y sus nietos, y el mensaje dice así. Deseamos que Dios te dé mucha salud para celebrar muchos cumpleaños más a tu lado. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Te queremos. Muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños!